Hola chicas, espero que estén super bien, al igual que yo En el día de hoy les voy a estar haciendo un tutorial pequeñito, corto De como ustedes pueden hacer un delineador dramático, pero de manera fácil El delineador que voy a estar utilizando es Este de Rimmel 24 Wear de Scandal Eyes Me encanta, me fascina, realmente es muy muy bueno Ellos me lo regalaron en una bolsita de guris Así que sí, desde que lo recibí, lo he estado usando un montón Porque me encanta, lo recomiendo Así que es bien fácil de utilizar, principalmente para esas personas que están comenzando a maquillarse Así que sí, si quieres ver cómo hacer este delineador dramático de forma fácil, si ven en este tutorial Lo primero que voy a hacer es utilizar este delineador enmarcador de Rimmel Me encanta porque es súper fácil de manejar Vamos a estar haciendo una linecita desde el final de mi ojo Que conecte con el final de mi ceja, así Y luego vas a trazar otra linecita desde el final de la que ya trazamos, hacia el ojo Y luego vas a crear como un triangulito y lo vas a rellenar Puedes jugar con el tamaño de la línea Yo la estoy extendiendo un poquito más porque quiero que sea así, un poquito más dramática Como pueden ver, pero eso es a gusto suyo Luego, poquito a poco, con pequeños trazos Voy a estar haciendo una línea finitita alrededor de mi párpado Para que se vea así el delineado, bien bonito Pero que se marque más en la parte externa Este es el resultado, es súper fácil Pero ahora vamos a darle un poquito de drama Y voy a estar conectando el final del delineado que hice Hacia mi cuenca Este delineador es perfecto porque como es tan finito Ayuda a tener precisión y puedes ir de tracito en tracito Para que tengas un margen de error Entonces pues, como pueden ver Esto es más visual que nada Voy a estar llevando la linecita hacia mi cuenca Y concentrándolo en la parte externa Para completar el look Solamente voy a estar utilizando máscara En las pestañas de arriba y abajo Y I'm ready Me encanta este look, es súper fácil Y si no te gusta utilizar mucha, mucha sombra Este delineado te va a quedar espectacular Porque con él basta Espero que les haya gustado este video, mis amores Besos, mil bendiciones Y no se olviden de suscribirse a mi canal Para ver más videos prontito Chao